Estamos muy contentos de recibirlos esta noche y contarles un poquito cómo va a ser el programa. En este programa, pues quiero dar un especial agradecimiento al maestro Ricardo del Carmen, a nuestro querido amigo que nos va a deleitar con este concierto, en honor de Marion. También unas especiales gracias a Lola Spilari por habernos ayudado a hacer este contacto y a mis colegas de la universidad que nos han apoyado para que este evento sea posible. Y contarles rápidamente, vamos a tener primero el concierto y al final les voy a pedir que nos den un minutito, les queremos hacer un anuncio y luego ya vamos a pasar al jardín a un cóctel. Así es que gracias a todos por haber venido y le damos la bienvenida al maestro. Y Marion, this is for you. Happy birthday. Bueno, buenas noches. Es motivo de gran honor estar esta noche con ustedes, en horario medio de Mario. Bueno, bueno, en un programa pues interesante con un tributo a Johann Sebastian Bach, así se llama el programa de esta noche. Johann Sebastian Bach nace en Eisenach en el año 1685 y fallece en Leipzig en 1750. O sea, es una cúspide, viene a ser una culminación de un periodo en la historia de la música, es decir, el periodo barroco en la historia de la música. Su parada intermedia laboral viene a ser en la ciudad de Amhalskötchen, que ahí es donde escribe la mayoría de su música, estrictamente instrumental. Entre esta, los conciertos de Brandenburgo, las suites orquestales, el clave de Emperado, las suites francesas, suites inglesas, no digamos las suites para chelo solo, las partizas de violín. Los conciertos para clave de orquesta, los conciertos para violín y orquesta, hay un montón de cosas. Todo lo instrumental es francesa. Para nosotros los chelistas, sin duda alguna, las suites de Bach están compuestas por seis movimientos. Una suite es una serie de danzas, ¿de acuerdo? Que va antecedida por un preludio. En el caso de las suites uno y dos, los movimientos son un preludio, una alemán, una gurán, un sarabán, dos minuetos y una giga. Estas obras son el equivalente de la Biblia para nosotros los chelistas, es el repertorio cumbre para nosotros. Entonces, para mí es motivo de gran satisfacción presentar las primeras dos suites de este set. Obvio que para que tenga una continuidad y no se pierda la magia de esto, pues se aplaude hasta el final de cada una de estas suites. Entonces voy a empezar con la suite número uno, que está en una tonalidad mayor. Es sin duda la suite más famosa de todas las que todos los violoncheguistas han trabajado, han tocado. Pero como dato curioso, también esta obra fue la obra de predirección musical de Gabriel García Márquez. Entonces con ustedes para empezar la suite número uno para violonchero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y tenemos... Nosotros en la Universidad del Barrio y por supuesto también en la Universidad Francisco Barroquín, pues nos hemos... hemos unido fuerzas para una tarea británica que es básicamente... y que es un libro contada y que es un libro contada y que es un libro, como les digo, como ningún otro que hemos visto de todos los libros que se han publicado. Y este es ya... es un... ya se puede ordenar el libro, ya se puede ordenar el libro, ya se puede comprar y muy pronto lo vamos a tener. Así que la portada lo dice todo es... básicamente tenemos ahí... unas vasijas que tienen... pues... en nuestro país... en nuestro país Guatemala, pero a través de la cerámica y muchas otras sorpresas, incluyendo astronomía... y todas esas especialidades... y todas esas especialidades que la doctora Hatch, pues... ha manejado durante toda su carrera profesional y es un gran... es una gran emoción, pues finalmente ver ya... a... a todo color lo que va a ser este libro... si podemos ver también ahí... algunas del capítulo uno que... no solamente tiene la... pues todo el conocimiento, sino también... hemos tratado de complementarlo de la mejor manera posible... a través de... ilustraciones... y mapas ya... con toda la... tecnología satelital... digamos todo lo último en cuanto a... 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 ilustraciones y mapas... que la doctora ha estado trabajando también por... por cada año... por todos estos años... y pues... es un gran... placer... gracias por la invitación... para poderles hacerles este gran anuncio... así que... desde ya... pues finalmente... como... como empezó tanto tiempo atrás... verdad... pues fue una tarea de ir actualizando... mientras se iba... hasta que le dijimos a la doctora... y ya... tenemos que publicarlo... eh... porque ella siempre nos decía... bueno... es que tenemos esta nueva idea... y esta y lo otro... así que... finalmente... pudimos... decir... bueno... aquí está el trabajo de toda una vida... y pronto lo vamos a tener... así que... eh... como les decía... pues... es... una gran emoción... poderlo anunciar ya... oficialmente... y espero que pronto... podamos estar ya... presentando el libro impreso... así que... un gran aplauso... gracias... 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 y solamente para contarles... la página... ella va a estar... eh... dispuesta para que se pueda revisar... a partir de hoy... a las 9 de la noche... y... es... marionpoprelo... punto com... así es que... la pueden encontrar... una base... y ahí van a poder encontrar... que ese es todo el material... así es que... ese era nuestro regalo... para Marion... y... para ustedes... y por favor... los invitamos a que nos acompañen... y que se den con Marion... lo que nos quieren salir... muchas gracias... pues... arrepentido... del Señor...